Además de que queda mostrado, como estas imágenes que le estoy dando a conocer, por ejemplo en la avenida Lázaro Cárdenas, los camiones de transporte público constantemente se salen del derrotero, como este camión que está viendo usted, y se van por carriles centrales y van como pueden. Vea usted, hoy el secretario de transporte, el señor Monrass, señalaba que se están tomando nota de todo lo que se publica en redes sociales de estos camiones que se van metiendo y que bajan, o sea, a ver, el problema no es que se metan a carriles centrales, eso es lo de menos, afectan al usuario que luego al ver que el camión se mete por carriles centrales, la gente se quiere bajar, el camión se detiene, carriles centrales, y bajan a la gente donde pueda. Eso es lo que no ven las autoridades de transporte y lamentablemente esto se repite mañana, tarde y noche en todas las avenidas de la ciudad. ¿Y quién pierde? Los pasajeros, los usuarios del transporte público. Esos son exactamente los que señalan. Me contestó el señor Monrass hoy en redes sociales que la Secretaría de Transporte sí sanciona a estos camiones que traen al pasaje de un lado para otro. Así las cosas.